Yo soy el chachamán, yo soy el superman, yo soy el hombre de la fiesta, de Sudamerica. Yo soy el chachamán, yo soy el guaraní, yo soy el hombre de la selva, de Sudamerica. Yo soy Javier Cunga, los chachamán, yo soy el guaraní, del high high society. Yo soy el hombre de la selva, me llaman el señor doctor. Porque me dicen que yo curo, bailando el rico Barcelona. Yo soy el chachamán, yo soy el chachamán, yo soy el chachamán. Yo soy el chachamán, yo soy el chachamán, a mí me gusta hacer la fiesta, de Sudamerica. Yo soy el chachamán, yo soy el chachamán, a mí me gusta hacer la fiesta, de Sudamerica. Yo soy el chachamán, yo soy el chachamán. Yo soy el chachamán, yo soy el chachamán, yo soy el chachamán. Yo soy el chachamán, yo soy el chachamán, yo soy el chachamán. Yo soy el chachamán, yo soy el chachamán, yo soy el chachamán. Un coraje 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 Gracias por ver el video. 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 Stopa, as I open sesame, as I Mohammed Rafi, I am landing on a Persian carpet just around the street. Oriental fever, oriental fever. Oriental fever, oriental fever. Oriental fever, oriental fever. Oriental. I am looking at the fatmas of the sun. They're dancing in the moonlight of the rain. I am walking like a camel. I am walking like a camel. I am walking like a camel to A, I jump across the dunes. Oriental fever. Oriental Oriental